Buena sabrosura, directo al grano. Te voy a enseñar a utilizar la UXLR en un sistema dual, es decir, dos computadoras. Sin nada de latencia, poner música sin que te pegue el copyright y sin errores como los de Katy. ¿Por qué otra vez ha dejado de funcionar? Con lo que me ha costado. Te daré algunas soluciones a problemas que posiblemente hayas tenido y también te voy a enseñar a utilizar la misma UXLR en ambos equipos para que no estés cambiando o casarla con una sola computadora. Recordemos que la UXLR llegó en 2018 para reemplazar esas mezcladoras de sonidero. Con las entradas, salidas y efectos que tiene, llegó a simplificar muchísimas cosas. Para los que viven abajo de una piedra y no conocían la UXLR, básicamente es una interfaz que te permite, gracias a sus salidas y entradas, mandar audio y recibir audio controlándolo con su software. Si te interesa que te enseñe a utilizarla para un solo equipo, te voy a dejar el video ahí arriba. La primera pregunta que surge al tener un setup dual es ¿A dónde conecto la UXLR? ¿A la PC de streams o a la PC de juegos? Y la respuesta es, depende de ti. Te lo voy a explicar. Si tú controlas todo desde tu PC de streams, llamémosle música, Discord, alerta, sistema y en tu PC de juegos solo juegas, la solución es conectarla a la PC de streams. Por otro lado, si en tu PC de juegos también llegas a tener Discord abierto y la música, siéndote sincero, esa no es la mejor forma de utilizar la UXLR a un sistema dual. De hecho, esa no es la mejor forma de hacer un stream a setup dual. Si quieres el método definitivo más fácil y sin errores como los de Katy, te voy a dejar mi guía personal. He visto que muchos dejan la UXLR en la PC de juegos porque quieren seguir teniendo este micrófono en sus juegos, aunque se me hace algo tonto porque puedes utilizar este micrófono en ambas computadoras al mismo tiempo. También entiendo que lo hacen porque no quieren estar cambiando el cable USB de compu en compu y también los entiendo, pero para eso también hay solución. Bueno, comencemos. Primero conectamos la GoXLR, posiblemente ya te aparezcan todas estas fuentes. Si no te aparecen, tranquilo, con driver se soluciona. Si nunca la habías instalado antes, hay dos softwares diferentes. Uno es el oficial y el otro es el no oficial, aunque ambos están hechos por los mismos desarrolladores. Para la app oficial, ingresa al link que te dejo ahí abajo. Te saldrán diferentes opciones, tanto la blanca como la negra, en full size y mini. Yo bajé la versión blanca, aunque no vi diferencia de la de color negro. Descomprimes o ahí mismo lo abres. Este ya te instala los drivers, aunque si te llegan a fallar, necesitas desinstalar el driver manualmente y volver a instalar el que te aparece en esta página, ya sea el 5.12 o el 5.57. El 5.12 funciona mejor para Windows 10 y el 57 he visto en su Discord que funciona mejor para Windows 11. Aunque he usado ambos y ninguno me ha generado problema, pero tú usa el que te dé más confianza. En cuanto lo abra, seguramente va a pedirte una actualización. Tú le das que sí. Las perillas de los efectos comenzarán a girar. Es normal. Después de toda esta instalación, ya tendrás ahora sí las nuevas fuentes de audio en caso de que no te hayan salido inicialmente. Para la segunda opción, que es el utility, el no oficial, primero necesitas descargar los drivers desde la página, la misma que te había dejado. También escoge el que te dé más confianza. Luego procedes a instalar primero los drivers. Ya que los hayas instalado, ingresas a GitHub, el link te lo dejo ahí abajo, buscas esta opción para bajar el programa y no te preocupes porque no es oficial. Te repito, está hecho por los mismos desarrolladores. O casi los mismos. Baja el programa y abre el ejecutable. De hecho, el que hizo el utility trabaja más con Linux y, bueno, creo que todos sabemos lo bueno que es Linux. ¿Cuál te conviene más? Los dos son casi lo mismo. Tienen algunas variaciones sencillas, pero a mí personalmente me gusta más el utility porque le veo más potencial. Incluso escuchan bastante a la comunidad leyendo las propuestas y pronto va a salir la versión 2.0. Además, el utility lo puedes abrir como una pestaña de tu buscador o como el programa, lo que sea que tú quieras. Si te llega a salir un error como estos, el problema son los drivers. Te vas a agregar y quitar programas, quitas ese driver que tengas, vuelves a instalar el driver o intentas con uno diferente, reinicias el equipo y ya está. Y listo, así de sencillo es instalar la GoXLR. Vamos ahora con las conexiones. Te voy a dejar un diagrama para entender cómo debería estar conectado todo. La GoXLR deberá estar conectada por USB a la PC de Streams. Así recibes el audio de la PC de Streams directo a la interfaz. Para poder monitorear todo lo que hacemos y si la regamos o no, vamos a conectar primero los audífonos. ¿Qué audífonos puedo utilizar? Bueno, realmente si quieres tener nada de latencia, tienes dos opciones, alámbricos o inalámbricos. Si no quieres tener nada de latencia y monitorearte en tiempo real, necesitas utilizar algunos audífonos inalámbricos conectándolos al puerto de color verde, ahí donde está el audífono. Por otro lado, si quieres utilizar audífonos inalámbricos y no tener nada de latencia, la opción aquí son los Astro A50, los cuales tienen una base receptora con una entrada de 3.5 milímetros. Es entrada, se tiene que conectar directo a la entrada de audífonos en tu GoXLR. Otra opción de audífonos sin latencia inalámbricos serían los Sartic Nova Pro, los cuales, también en su base receptora, tienen entrada de 3.5. De esta forma, la única latencia que tendrías es la de tus audífonos con la base, la cual es 12 milisegundos. O sea, nada. Ya que si te dedicas a algo más profesional, pues sí o sí tiene que ser alámbrico. Ahora que si en algún momento con estos audífonos llegas a tener un sonido así de horrible, ese sonido se soluciona con un aislador de ruido. Ese se conecta entre la base de los audífonos y el cable proveniente de la GoXLR. Por otro lado, aquellos audífonos con su receptor, con su dangle, sí tienen un método específico el cual te voy a dejar aparte en otro video. Eso sí te van a generar un poquito más de latencia, pero bueno, también se puede. Teniendo audífonos, ahora vamos a conectar la PC de juegos. Tienes dos opciones. La primera es conectar un cable auxiliar de 3.5 milímetros desde el puerto verde de tus audífonos hasta el puerto de Lightning Azul de la GoXLR. Recuerda, la salida verde de tu compu a la entrada azul de la GoXLR. La segunda opción es conectar un cable óptico desde la salida de tu motherboard, esa que tiene una lucecita roja, porque funciona por luz, hasta el puerto con el control. En teoría, esta es una entrada para consolas, y como estás dividiendo tu juego de tu stream, pues esto también podría considerarse como una consola de videojuegos. Porque ahí vas a jugar, ¿no? Y no empiecen con decir, ay, consola es mejor, PC es mejor, cállense. Ahora, ¿cuál te conviene más? Ambos tienen sus ventajas y desventajas. El de 3.5 milímetros, pues lo encuentras en todas las motherboards, los cables son baratos y a final de cuentas tienen buen audio. Mientras que el óptico, solamente motherboards de gama media a alta tienen esa entrada. Los cables son un poquito más caros, pero eso sí, la gran ventaja es que te dan mucho mejor calidad de audio. Entonces, pues ahí analiza lo que te convenga a ti. De hecho, sabiendo esto, es que se puede hacer un stream a 3 PCs. Y sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Quién va a hacer un stream a 3 PCs? Tal vez alguien sí lo haga dividiendo ciertas cargas. Por ejemplo, en una transmites, en otra juegas con drivers específicos para juegos, y en la otra editas Premiere con drivers específicos para edición. La forma en la que yo utilicé 3 PCs fue para poner a dos jugadores en un solo stream, con su respectivo audio y video independiente. Y para hacerlo aún más divertido, hice que con puntos del canal la gente decidiera a quién ver y escuchar o en conjunto. Pero esa es una guía y otro video aparte. Pero ya regresando al tema, perdón por irme, pero es que sí me gusta darles mucha información. Solo nos falta conectar el micrófono. Y para esto tenemos dos opciones. Para aquellos que tienen el HyperX o el Yeti o cualquiera con esta salida de 3.5 milímetros, por medio de un cable conectas tu micrófono hasta el puerto rosa de la interfaz. Estos micrófonos también generan ruido, por lo que un aislador de ruido también es necesario. No te preocupes, no quitan calidad. Este iría entre la GoXLR y el cable proveniente de tu micrófono. Y para alimentar esos micrófonos tienes dos opciones. Uno, lo conectas a la PC de Streams. O, la que yo veo mejor, lo conectas a la PC de Juegos. Conectándolo a la PC de Juegos, ya tienes la opción para utilizar tanto el micrófono en tu PC de Juegos por vía USB, como micrófono proveniente de la GoXLR conectado al 3.5 milímetros. Algo como lo que quería Katy, pero no le funcionó. De hecho, se complicó demasiado la vida. Para aquellos micrófonos XLR como este Shure, necesitamos la entrada XLR. Por eso se llama GoXLR. Se conecta desde tu micro hasta tu interfaz. Esta conexión no genera ruidos extraños. Y si sí, tienes de dos o cambias tu cable o cambias tu micrófono, no hay más. Pero si eres de esos casos muy raros que suelen suceder, déjanos en los comentarios cuál fue tu solución si la encontraste y dile a los demás qué hiciste. Ahora, muchos no saben cómo utilizar este tipo de micrófonos en ambas computadoras. Por eso la dejan conectada a la de Juegos. Yo les voy a enseñar. Por medio de un cable auxiliar de 3.5 milímetros, lo vas a conectar desde el puerto negro de Lineout hasta el puerto línea de entrada azul de tu PC de Juegos. Y así tienes micrófono en tu PC de Streams por medio del puerto XLR. Y en la PC de Juegos tienes micro en forma de línea de entrada. Solamente que ahí debemos configurar unas cuantas cosillas para no repetir audio ni se escuchen tus compañeros. Ahora, esta es la forma más eficiente que he encontrado por utilizar la GoXLR. Pero ahora debemos separar las fuentes, porque para eso fue diseñada, y utilizarla como se debe. Primero configuramos la PC de Streams. Bueno, en la PC de Streams le das a la bocinita clic derecho y abrir configuración de audio. Bajamos hasta encontrar opciones de audio avanzadas. Aquí vas a tener la salida y la entrada general de tu computadora. Entonces, como salida tendría System y como entrada puedes dejar Chatmic. En la parte de abajo tendrás todas las aplicaciones que utilicen volumen. A la derecha, en la parte de arriba tendrás la salida y abajo la entrada. Estos dos te indican cuál es cuál. Entonces, vamos a separar, por ejemplo, la música. Yo voy a abrir Tidal. Si no te aparecen, con abrir el programa ya, mira. En teoría, como es música, tenemos una fuente para mandar la música. Lo pones ahí y listo. Lo mismo tienes que hacer con todas tus fuentes. Por ejemplo, Discord. Discord lo estaríamos mandando a la fuente que dice Chat. Y ahora ya va a estar sonando por Chat. Y así lo vas a hacer con todos los programas que quieras mandar a una fuente específica. Ahora, la única que no utilizarías es Game, porque no vas a estar jugando en esta computadora. Pero si quieres, esa la puedes utilizar para algún otro programa al que no quieres que le pegue el copy. Más adelante, vemos cómo evitar el copy. Una vez terminado esto, debemos configurar nuestras entradas y salidas. Yo estoy usando el Utility. Visualmente es muy similar a la original, así es que es difícil que te pierdas. Primero, nos vamos a la mesa de routeo. Esta mesa de routeo es la más complicada para algunas personas. Y aquí le dices a dónde quieres que salga cada cosa. Arriba tienes ocho entradas, que son las inputs. De esas ocho entradas, cinco son entradas virtuales, que serían Music, Game, System y Samples. Las tres restantes son entradas físicas. Micrófono fue el puerto rosa o el XLR a donde conectaste tu micrófono. Line-in es el puerto azul a donde recibes la PC de juegos. Y consola es a donde recibes tu consola de videojuegos o tu segunda PC si la conectaste por cable óptico. Luego en vertical al lado izquierdo tienes las salidas. Y lo mismo, de estas cinco salidas, tres son físicas y dos son virtuales. Line-out es el puerto de color negro donde conectamos el auxiliar para mandar el micrófono a la PC de juegos. O también puedes conectarle unas bocinas e incluso unos audífonos secundarios, por si tienes invitados. Yo compré este aparatito en AliExpress más barato que en Amazon. Lo conecté a Line-out. En los otros extremos conecté el auxiliar del micrófono para mandarlo a la PC de juegos. En otro conecté unas bocinas. Y en el tercero conecté unos audífonos secundarios, por si tengo invitados o si me quedo sin pila, en los audífonos inalámbricos. Y por último sampler son estos botones de aquí, que son una salida. Y a ver, es normal que muchos puedan seguirse confundiendo porque no recuerdan en dónde conectaron cada cosa. Además, en la aplicación aún no tenemos la opción de renombrar todas estas fuentes, aunque ya la pedimos en el Discord. Mientras yo te voy a poner los nombres arriba indicándote qué le conectamos a cada entrada. Aún así, para no confundirte, te lo voy a poner de la siguiente manera. ¿Quieres que tu micrófono suene por tus audífonos? Lo dejas activado. ¿Quieres que tu micrófono no suene por tus audífonos? Lo desactivas. Listo. Este es el famosísimo monitoreo para que escuches tu micrófono en los audífonos. A mucha gente no le gusta y se confunden, así es que tú déjalo como se te antoje. Las demás fuentes van a ser lo mismo. Tú le dices si música quieres que suene en tus audífonos. En teoría, toda la primera línea debería estar activada, porque todo esto quieres que suene en tus audífonos. Streamix es una salida digital, la cual se utiliza muchísimo más para OBS, por lo que la única que tendrías es Line-In. Es decir, de donde viene la PC de juegos. O consola si lo tienes por entrada óptica. Lo demás no lo tendrías que tener activado, porque a final de cuentas lo vas a tener en su fuente específica. Ahora, Line-Out es el puerto negro. Tienes dos opciones aquí. Si tienes conectado un micrófono, lo único que debes dejar activo es el mismo micrófono. Lo demás lo desactivas. ¿Por qué? Porque no quieres que tu chat le regrese a tus amigos en la PC de juegos. Entonces, déjalo así. Es lo único que vas a mandar por el cablecito negro. La segunda opción es si tienes unas bocinas conectadas o unos audífonos. Si son unos audífonos o bocinas, por ejemplo, ya te cansaste de los audífonos y quieres pasarte las bocinas, agarras y activas todo. También te sirve por si tienes algún invitado y tú quieres estar con tus audífonos y tu invitado con los secundarios. Bueno, regreso para que luego no tenga problemas. Que si también quieres este método como el mío para estar cambiando entre tus fuentes y no quieres estarte metiendo al programa y picarle, podrías utilizar un stream deck. Para ahí hacer una acción múltiple y activar o desactivar de acuerdo a tu perfil. O una carpeta y poner toda la mesa de reuteo para elegir que activas o desactivas. Si no tienes stream deck, seguirás desde el programa por Prole. No es cierto, bebé, te amo. Bueno, ya acabamos de configurar la mesa de reuteo en la PC de streams, vámonos ahora a la PC de juegos. En la PC de juegos realmente no tienes que hacer mucho, lo único que tendrías que hacer en la PC de juegos es pasar tu audio general al puerto verde de tus audífonos, lo cual sería Realtek. Yo incluso le cambié el nombre y lo dejé como verde para identificarlo más rápido. Si utilizas el cable óptico, tendrías que utilizar ese, el de PDIF. Ya, es todo lo que tienes que hacer. Esto es para que tu computadora de juegos empiece a sacar audio por esa salida y llegue a la interfaz, recibiéndola en la PC de streams. Si no lo tienes seleccionado, no va a sonar. Entonces, revisa siempre esto primero porque luego me escriben, es que no funciona, me meto a su setup a ver qué es lo que está pasando y resulta que no tienen esta opción activada. Solo ten cuidado si no quieres pagar mil pesos. Ahora, con este método no significa que tengas que cazar tu XLR con la PC de streams y que al rato la dejes como un pizapapel sRGB cuando no estés transmitiendo. No. Hay una forma para usarlo en ambos equipos, pero eso es hasta el final. Listo, ya con eso tienes configurado todo el audio entre tus computadoras y realmente todo estaría sonando por los mismos audífonos, tanto esta computadora como la de streams. Lo único que nos falta es configurar OBS y es súper sencillo. Esto lo hablamos en el video de la UXLR a un PC, pero te lo voy a explicar rápidamente. La primer forma en la que puedes agregar tus audios es por medio de ajustes y luego te vas a audio. El audio de escritorio lo utilizarías para System, luego lo utilizarías para Music, por poner otro ejemplo. ChatMix, pues es para tu micrófono. Estas son entradas. Entonces, aquí sí te va a aparecer Broadcast Stream Mix. Esta sería la línea de entrada. Y por último terminas por Samp. Listo, ya agarré y le cambié el nombre de acuerdo a lo que va a estar capturando cada cosa. Ese gamer, pues es el Broadcast Stream Mix, a donde llegó la línea de entrada. Este Shure, pues obviamente sería el micrófono. Tú nombralos de acuerdo a lo que estés capturando. La ventaja de hacerlo de esta manera es que tus fuentes de audio siempre van a sonar en la escena a la que te pases. La desventaja, pues es esa. Que si quieres alguna escena en donde no quieres ese audio en específico, tendrás que mutearlo manualmente o con la Stream Deck por medio de los plugins. Pero te aviso que algunos plugins no siempre detectan muy bien estas entradas generales. O que si quieres cosas más complejas, como lo que hice de poner a dos jugadores en un mismo stream para intercambiar las fuentes, pues esto no es el mejor método. Para eso nos vamos a la siguiente forma, que es agregar fuentes de audio específicas. Entonces agregas una nueva fuente y aquí es en donde vas a poner todas las fuentes de audio. Por ejemplo, agregas una entrada de audio, la cual sería tu micrófono. También agregas otra entrada a forma de Stream Mix. Y las demás las puedes agregar como salidas de audio, System, Chat y Music. Aquí están. Ya solamente las renombras de acuerdo a donde lo pusimos. Ahora, con este método las ventajas y desventajas se invierten. Por ejemplo, si haces una nueva escena, al cambiarte ya no vas a tener esas entradas de audio. Por si tienes alguna escena en donde no quieres que suene algo en específico. La desventaja ahora es que tienes que agregar manualmente todas esas entradas de audio. Hay una forma en la que puedes solucionar esto. Agarras, puedes cambiarle el nombre a una escena específica y le pones audios. Ahora, esta escena la puedes agregar en las demás fuentes. Y listo, agregas audios y ya vas a tener esos audios en esas para que te abres un poquito de tiempo. Realmente hay muchísimas formas de utilizar OBS. Esto ya depende de ti y de lo que hagas. Yo solamente te estoy dejando ejemplos. Pero pues si tienes dudas o quieres algo más personalizado, mándame mensajito. ¿Cómo evitas el copyright en un stream a dos computadoras? Bien sencillito. Te vas a los ajustes generales de OBS y luego bajas hasta salida. Aquí dejas activada la pista de audio en número 1 y la pista bot de Twitch la activas con este recuadro. Luego le dejas activado la casilla número 2. Das a aplicar y en aceptar. Ahora cualquier cosa que tú no mandes al canal 2 sonará en tu stream, pero en tu resubida ya no va a estar. Que sería la música. Por ejemplo, ahora nos vamos a los tres puntitos de las fuentes de audio y le das en propiedades de audio avanzadas. Agrandas un poquito para tener estas pistas aquí desbloqueadas. Y buscas la música o a donde hayas mandado tu música. A esa fuente le quitas la casilla número 2 para que ya no te la mande. Va a llegar por la pista número 1, que es a donde va a llegar el stream. Y en la número 2, que es la resubida, ya no va a estar. Y así de sencillo evitas el copyright con la OXLR a un sistema de dos computadoras. Ahí te va otro tip. ¿Cómo hago para que la música suene en mi stream, pero no en mis audífonos? Ya te cansaste de escuchar música, entonces ¿qué puedes hacer? A veces uno deja la música para los espectadores, pero seamos sinceros. A veces cansa y si estás jugando algún juego competitivo, te puede llegar a distraer o no te concentras bien. Puedes hacer que tus sonidos sigan sonando en stream, pero en tus audífonos ya no. Hay varias formas, pero una de ellas es yéndote la pestaña de configuración. Luego busca el canal a donde hayas mandado tu música. Yo mandé mi música a Sampler, más tarde te enseño por qué. Y el comportamiento de Mute, en lugar de tenerlo a todos, lo vas a pasar a solo audífonos. Y cuando actives ese canal, solo se va a mutar en tus audífonos, pero no en tu stream. La desventaja de esto es que como a mí luego se me olvida que sigo teniendo música ahí, y luego pasan playlists que ni siquiera son mías. Pero para esos casos utilizas Songify, donde tus mods, chat o con puntos del canal pueden skipear o poner canciones. Aunque ese tutorial te lo voy a dejar aparte. Ya que si quieres mutear en general, pues agarras lo pones al comportamiento de mutear a todos o puedes agarrar y hacerlo con un botón de tu stream. Por último te voy a explicar por qué mandé mi música a Sampler y no a Music. Las entradas y salidas físicas te permiten controlar el audio de OBS y de tus audífonos con los faders. Mientras que las virtuales solamente modifican el audio de tus audífonos y no en OBS. Por ejemplo, aquí mandé mi música a Sampler y con los faders controlo el volumen en ambos, por si me dicen que está muy fuerte. Si lo mando a Music, con los faders solo modifico el volumen en mis audífonos. En OBS va a seguir sonando igual, por lo que tendría que modificarlo manual. Entonces aquí utiliza lo que más te convenga, solamente te dejo esa información porque sé que te va a servir. Para aquellos que ya se quedaron hasta el final, les voy a dar aparte de un beso un último tip. ¿Cómo conecto la UXLR en ambos equipos sin tener que estar cambiando de entrada? Englobando todo con este método que te acabo de enseñar, no es necesario tener la UXLR conectada siempre a una computadora. La puedes tener en ambos equipos y para ello necesitas un conmutador. Un aparatito con dos cables USB el cual conectas a ambas computadoras. Y presionando el botón del centro, cambias de equipo todo lo que conectes ahí. Yo tengo ahí conectados mis audífonos, mi Stream Deck y mi UXLR. Y cuando transmito, solo aprieta ese botón y ya todo se pasa directo a la PC de Streams. Así cuando no estoy transmitiendo, pues puedo utilizar la UXLR en la PC de juegos. De hecho tengo instalado el utility en ambas computadoras. Configuré perfiles en ambas y listo. Respecto a la separación de fuentes en la PC de juegos, no hay problema. La música, aquí sí la mando al puerto de Music, porque solo necesito controlar audífonos. Discord, lo mando a mi chat, porque el Discord lo voy a utilizar en la PC de Streams, no en la de juegos. El único que no estaré utilizando aquí es Game. Lo dejaré como predeterminado porque cuando cambie al audio general del equipo, pues se mandaría a esa conexión verde. Pero bueno, es su sacrificio mínimo. Bueno, sabrosura, eso fue todo por el día de hoy. Como podrás ver, es muy sencillo configurar el audio en un setup dual. Espero te haya servido el video y si fue así, pícale a la menita que no tiene dedos. También dime en los comentarios qué opinas del setup dual. ¿Está bien o es muy exagerado? También dime si crees que Katy se adelantó o no le supieron hacer el trabajo. Si quieres saber cómo personalizar el RGB de la UXLR, te lo voy a dejar en un video aparte, aunque también puedes ver un poquito en el video de una PC. Incluso si necesitas de mis servicios ya personalizados para que te deje algo mucho más profesional, mándame mensajito por redes o también únete a mi comunidad de Discord. Ahí vas a encontrar muchísimo contenido que te puede ayudar y gratis. Te voy a dejar otros dos videos que puede que te interesen o te ayuden. Nos andamos viendo en un videito nuevo. Me dio mucho gusto saludarte y que estés muy bien. Adiós.